Las primeras informaciones daban cuenta de una balacera en la serenata por el aniversario de Fundación de Trujillo en plena Plaza de Armas. Respecto al tema, el jefe de la Policía Nacional en la región, Óscar González, sostuvo que no hubo enfrentamientos que configuren una balacera, pero confirmó que fue un efectivo policial quien disparó al aire para controlar los desmanes promovidos por unos revoltosos. No hubo balacera lo que sucede. Lo que sucede es que el día de ayer se estaba desbordando la tranquilidad y unas personas que estaban en estado etílico trataron de agredir un efectivo, tuvo que hacer disparo al aire. Eso fue todo lo que ocurrió. Sí, hubo un atracado y un efectivo por eso agredir a la persona. Exacto, la gente se estaba desbordando en cuanto a la seguridad, la gente estaba ebria y cuando el efectivo policial fue a tratar de calmarlos, de regular el orden, la gente se trató de ir sobre él, él tuvo que hacer un disparo al aire. Por su parte, el jefe de la macro región, Policial César Gentile, sostuvo que efectivamente un efectivo policial realizó los disparos en el mencionado evento, pero que fue en defensa propia. En verdad ha sido un hecho sin mayor trascendencia. Personal policial intervino en circunstancias que se producía una gresca en uno de los sectores de la Plaza de Armas y un grupo de sujetos embriagados pretendió agredir a uno de los efectivos policiales, por lo que se vio precisado hacer uso de un disparo al aire y ahí quedó. Estas son las dos versiones oficiales respecto a la supuesta balacera en la Plaza de Armas. Sin embargo, algunos testigos sostuvieron fuera de cámaras que fue una persona de civil quien realizó los disparos. El hecho no puede ser minimizado y requiere investigación. La vida de muchos estaban en juego.